Gente que vaya la disfrute, así que voy a hacer todo lo posible Pero, J-Roll ¿Andy contratarás a Robotino a la Pantera del Callao para el show? Creo que no Creo que no Yo no sé, amigo Yo no sé, yo no sé Yo no lo sé Yo no lo sé A lo mejor me sale un pasaje Ah, ¿en serio? Ah, no sabía No, igual lo estaba diciendo de broma No, igual lo estaba diciendo de broma Tranquilos, tranquilos Pero al chico este que baila tecno Estaría nice, igual He dicho pasaje, no para mí, ¿ah? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? He dicho pasaje, nomás Que voy a sortear un pasaje Te felicito Que bien actúas Si vienes te enfrían ¿Qué me van a enfriar con 400 guardias alrededor mío? Para que pase la bala va a estar difícil Va a estar complicado, amigo Señor, yo normal voy Pero me dejarán pasar con mis dos colochas Confirma Claro, puede ser, puede ser Te dejarán pasar con tus dos colochas Terrible, ¿ah? Terrible Andy, tendrás seguridad arriba de tu cabeza Porque yo soy francotirador Bueno, felizmente yo soy enano Así que no vas a ver mi cabeza Francotirador Como diga algo Se acaba mi carrera de streamer